Hola a todas y bienvenidas un día más al canal. Estoy de vuelta por aquí y es que han pasado cerca de unos 4, casi 5 meses y todo es porque he tenido el examen de las oposiciones, yo estudié magisterio para quien no lo sepa y bueno, he tenido el examen, pero ya he vuelto por aquí. No podía ser de otra manera que he vuelto con un hall. Esta vez es de ASOS porque en Shane últimamente casi no estoy comprando, es más, el último pedido que hice creo que fue el último vídeo que subí para, pues eso, unos 4 o 5 meses y este vídeo probablemente lo esté subiendo cuando esté de viaje y nos vamos a Holanda porque, bueno, quien no lo sepa, mi novio es tatuador, lo van llamando por estudios de aquí de Europa, entonces, bueno, esta vez me dijo 20 y yo dije, pues vale. Así que nada, me he pedido vacaciones en el trabajo. Vamos a empezar. Antes de nada, os digo, he engordado un poquito, o sea que me está todo bastante ajustado. He ropa de gimnasio sobre todo porque, obviamente, me he apuntado al gimnasio en cuanto hice el examen, eso lo hice un sábado, el lunes ya estaba en el gimnasio, llevo mucho tiempo sin moverme y entonces necesitaba gastar mucha energía y desfogar. Me he ido comprando varias cositas, dos son vestidos para bodas, un vestido para todos los días, he tenido dos bodas ya este año, me quedan otras dos, o sea que no doy para vestidos. Zapatos no me he comprado y tirando de lo que tengo. Y bueno, todo lo demás, ropa de deporte y ropa casual, unas pambas para llevármela al viaje de esta semana en Holanda, necesito algo cómodo para estar todos los días. Entonces, nada. Así que vamos a empezar por uno de los vestidos que tengo para bodas. Primero os lo voy a enseñar así y ahora lo iré a ir viendo. Bueno, este vestido es largo, llega hasta abajo, lo que no es larga, o sea, si es larga, precisamente la raja es bastante larga, de más. Hay un problemilla con este vestido, ya me lo he probado, lo pedí hace bastante tiempo, pero estoy esperando adelgazar para que de los muslos, cuando me bajen, poder cerrarle aquí un poco la raja. Porque, ahora igualmente lo veréis, es peligroso. De aquí todo muy bien, todo perfecto, monísimo, el color me encanta, el problema es la raja, pero bueno. Vale, tengo dos bolsas de ASOS. Esta la pedí hace... esta no, esta. Esta la pedí hace como una semana y media. La tenía ahí abierta, he mirado algunas cosas, pero no he sacado casi nada de la bolsa, nada más que el vestido que tengo para la boda. De esta me ha llegado hoy, justo esta tarde. La verdad que he llevado un tiempo queriendo hacer el vídeo, pero... No tenía yo ganas, no me sentía con fuerza. Así que esta tarde he dicho, venga, vamos a maquillarnos un poco después del gimnasio. Y me pongo a grabarle un haul. Que... Quería volver con un haul, no sé, me apetecía. Porque había pensado en varios Get Ready With Me, para la boda, para un festival que tuve, un maquillaje buenísimo, que era mi Instagram y lo veréis. Pero bueno, que al final me he decidido por esto, por el haul, que es lo que siempre gusta más. Voy a empezar a lo rando, porque va un poco de todo. Entonces... Vamos a ver, me voy a quitar primero de en medio todo lo que sea así, cosas que no sean de deporte. Y ya luego voy probándome todo lo de deporte y os lo voy enseñando. Papelito de... por si quiero devolver. No me he probado nada. Entonces... No sé por dónde empezar. ¡Ay, qué bien! Voy a echarlo aquí encima a la mesa. Creo. Y voy a ir cogiendo cosas. Este es el segundo vestido. Que tengo para boda. Este sí que me llegó esta semana pasada. Este es el vestido. No se va a ver muy bien si no es puesto, o sea que ahora os comentaré. Pero en principio es amarillo. Es a media pierna. No llega a ser tan... Tan abierto como en lo anterior. Pero... Pero bueno, va abierto. Esta es el 38, ¿vale? Pues eso, como he engordado un poquito, pues ahora estoy pidiéndome cosas un poquito más grandes. Os lo voy a enseñar puesto porque la espalda es chulísima, va abierta entera. Pero no se ve. Así mismo puesto no se ve. Porque va cogido así como por aquí. La tela. Este vestido lo pedí... Bueno, porque como el otro todavía no me lo puedo poner. Mientras no adelgazo un poco y bla, bla, bla. Lo pedí pues para una de las dos bodas que me quedan. No sé todavía cuál. Pero me lo quiero poner con los tacones que son sandalias. Son negros que son con el logo en el tacón de Yves Saint Laurent. Que me lo regaló mi nombre para la Navidad. Y bueno, quiero estrenarlos. Porque todavía estrenarlos como tal no lo he hecho. Entonces quería ponérmelos y este color le iba bastante bien. Otro vestido que he pedido, pero este ya más para todos los días. Este no lo he sacado, no me lo he probado. Bueno, me ha llegado hoy. Entonces vamos a ver qué tal. Se supone que es vaquero. Vale. Otro vestido que si no es puesto no se va a ver bien. Pero bueno, lo estaréis viendo ahora. Os lo enseño. Va con cuello halter. Pero no llega a ser cuello halter porque no es el cubierto entero. Sino que va con las dos tiras cruzadas por detrás. Pero vamos, que se apega aquí al cuello. Y lleva para regularlas aquí en la parte de atrás. Lleva su cremallera. Este también es talla 38. Y lleva como dos mini rajitas aquí abajo en la pierna. Dos mini. Ahora, como no me lo pruebe, pues veremos a ver qué tal me queda a mí esto. Espero que bien. Yo creo que sí. A ver. Por encima. Uy. Sí, 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 sí. Bueno. Ahora me lo pruebo y vamos a ver qué tal. Otra cosa así un poco random que pedí fue estos polvos sueltos. Son Radian's Power de Isle of Revolutions. Y... ¿Qué pasa? Que ya todos los que tengo son súper mates. Entonces, ahora para verano, pues sí que los prefiero mates. Pero en invierno, este invierno se me resecó bastante la piel. Y como siempre me he hecho polvos translúcidos para ir a trabajar debajo, encima del corrector un poquito para que se me quedéis bien. No se me mueven todo el día, pues se me resecaba mucho la piel y me lo notaba yo como demasiado mate. Entonces, llevaba bastante tiempo queriendo comprarme unos que fueran de estos Radian's. Si puedo abrirlo. Y nada, pues eso. Los quise pedir y como eran baratitos, creo que me costaron un poco. Todos los precios los voy a ir dejando ahí abajo en la cajita de descripción junto al link del artículo. ¿Vale? Para que lo tengáis todo. ¡Uh! Son enormes. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? Espérate. ¡Qué poco! O sea... Vale, lleva una borla, pero es que no lleva casi polvo. O sea... Mirad, si es que va vacío. Pedazo de cacharro para nada. O sea... Bueno, pues nada, pues... Ya los probaré y os contaré qué tal. Pero vamos, que me costaron cinco y pico. Polvo radiante translúcido. Eh... Y poco más pone. Pues nada, los probaré y a ver qué tal. Espero que hagan magia porque con lo que lleva y lo que han costado, que aunque sea barato, ha sido casi seis euros. Una gracia. En fin, voy a pasar ya a la ropa de deporte. Ya todo lo que queda es ropa de deporte y así casual. Eh... Vale. Primero. Esto. Son los pantalones. Han llegado hoy. Y estos los quiero sobre todo para el avión. Para cuando nos vayamos... El domingo. Porque allí, aunque es verano, el verano de Holanda es fresquito. Entonces... Ah, vale. No. Pensaba que eran más gordos, que llevaban así pelitos por dentro, pero no. Por dentro son así como... Son finitos. O sea que guay. Eh... Vale. Llevan bolsillitos. Son anchitos, que es como yo los quería. Y... De colorines. Que eso también lo quería. Otra de las cosas que me quería poner junto a estos pantalones... Son... Estas bambas. Que bueno. Son así como un color verde menta. ¿Se llama? No sé. Color verde. Se ven... Se ven más claritas en imagen. Son así como un verde... Sí. Se ven más claritas. Eh... Son un 39, que es el pie que suelo llevar yo. Eh... 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 Y nada. Las vi... Me gustaron. Eran bastante baratas. No recuerdo el precio, pero bueno. Lo tenéis abajo en la cajita de descripción. Y eso, las vi cómodas. Las vi cómodas para estar andando... Por allí, por... No sé exactamente dónde vamos. Así que... Si queréis saberlo, irse a las historias. Igualmente creo que haré un vlog. No va a ser muy interesante, porque me va a pasar... Casi todo el día en el estudio, paseando por allí, viendo a ver qué hay. Porque Asterdán nos pilla una hora de tren. O sea, que iremos sábado a Asterdán. Igualmente lo grabaré. Pero... En fin. Que... Que eso. Que seguidme en Instagram si queréis ver todo lo que voy a ir haciendo. Vale. Junto a ese pantalón, me pedí también para el gimnasio... Dos camisetas así de manga corta, pero que son un poquito cortas aquí de cintura. Porque... Bueno, hace calor. Y... Y creo que esto me gusta más que lo que me pongo normalmente, que son camisetas normales de manga corta, de estas transpirables típicas de decalón, o cosillas así. Bueno, por ir un poco fancy al gimnasio. Ella diva, hasta haciendo deporte. Entonces, pues me pedí esta, que es un verde menta, un poco más... Más... Que... Un poco más clarito que las zapatillas. Solo que en la imagen de la cámara estoy viendo que parece fosforito. Pero no. Juro que no es fosforito, ¿eh? En fin. Esto quedará más o menos por aquí. Entonces, con los pantalones altos del gimnasio, que ahora os enseñaré unos cuantos, que también he pedido. Tanto cortos como largos. Pues... Esto. Talla. Perdón. Talla, se me olvidó decirosla. La 36. Camisetas... Creo que he pedido en todas o en casi todas la 36. Porque, bueno... De arriba no me acreciona. Solo el culo. La otra. Que es esta en lila. Que es un lila pastel. Aquí. Está todo cerrado, porque esto es de lo que me ha llegado hoy. Esto sí que es verdad que ni lo había... Ni lo he visto casi. He mirado que estuviera todo y ya está. Esta es la talla 38. Porque creo que no quedaba la 36. Entonces esta podéis ver que se me queda un poquito bastante más grande. Tela. Tela normal y corriente. No sé cómo explicar qué tipo de tela es esto. Es de la... Todo esto es de la marca Asos Design. Design. No sé cómo se dice. Supongo que es design. Y... A ver. Es 100% algodón. Ah, vale. Perfecto. Las dos tienen el mismo tacto. Entonces, bueno. Pues para ir algunos días un poquito más ancha. Otros días un poquito más ajustado. Un poquito de color. Que voy de negro o azul marino. Siempre. Pues ya está. Un poquito de cambio. A ver. Esta... Esta es de... De hombreras. O sea, bueno. De hombreras. Yo la llamo de hombreras. Pero la gente le dice de tirante ancho. Pero es... Bueno. Pues esto. Esto quedaría así. Bueno. Ahora lo estaréis viendo, supongo. Pero... Esta es así como más fresquita. La quería un poquito así por aquí abierta. Para poder ponerme los sujetadores típicos de gimnasio. Que tengo unos cuantos. Pero no me pongo nunca. Porque como siempre voy con las otras. Pues me pongo sujetadores que tengo. Que no son deportivos. Pero son muy cómodos. Sin aro ni nada. Entonces. Esta es la 36 también. Que... Pues eso. También es de algodón. Tiene el mismo tacto. Solo que está un poquito más fino quizá. Pero vamos. Naranja salmón. Muy chula. Os enseño lo último que tengo, creo. De partes de arriba. Que es un sujetador. Y este es de la marca... South Beach. Sí. South Beach. No se va... Ah, pues sí se ve. Esta marca. Y es un sujetador. Lleva su relleno. Que no es relleno. Es simplemente una guatita. Para que no se... Si no te gusta se lo puedes quitar. Te lo llevará por aquí al lado para abrirlo. Pero bueno. A mí sí me gusta llevarlo para que me cubra un poquito más. Se me deforma sobre todo. Rosita. Talla M. ML. Talla ML. Esto estira. Bien. O sea que... Creo que me va a quedar muy guay. Y lleva así como un rivetito aquí. Mira qué mono. Pues... Este sería... La última cosa que tengo para arriba. Ahora vamos a pantalones. A conjunto creo recordar. También de la marca South Beach. Estos pantalones. Pedí largos y cortos. ¿Por qué? Diréis. Se hace calor. Pretendo seguir en el gimnasio. También en invierno. Pero bueno. No es solo por eso. Sino que cuando hago pierna. Para que no se me quede pegado el... La máquina o... Bueno. Lo que sea que esté utilizando en ese momento. A las piernas. Pues prefiero ponerme... Cuando sé que voy a hacer piernas. Pues prefiero ponerme cosas de pantalón largo. Entonces. Bueno. Pues eso. Sobre todo he cogido el largo. Porque también me gusta mi... No muy cómoda yo con corto. O no muy cómoda de momento. No sé. Todavía no estoy yo allí resuelta. Entonces bueno. Pues eso. Estos pantalones. Que son unas mallas básicas. Rosas. Que no es la misma tela que este. Pero... El color... Tampoco es el mismo. Pero se parece muchísimo. Este es como más clarito. Y este es un poquito más así. Más oscurito. Pero vamos. Que da el pego perfectamente. Otras mallas que me cogí. Creo. De estas de la marca ASOS. De la marca 4505. O 4505. No sé exactamente cómo se llaman. Pero bueno. Que estas mallas son de la marca de deporte de ASOS. Estas son un poco más salmón. Las anteriores no os he dicho talla. Estas son la talla... Talla 10. Que en Europa es la 38. Y en... Y en Estados Unidos sería la talla 6. Ya os digo. Casi todo me lo he cogido la talla 38. O... Por lo menos la parte de abajo... Ah, no. Esta es la S. ¿Y por qué me he cogido la S? Supongo que... Que lo vi... Elástico. Pues nada. Serían estas mallitas. Que tienen pinta de no llegar hasta el tobillo del todo. Quedarse un poco más arriba. Pero bueno. Que ahora lo veréis. La marca. Lo que os decía. Es esto de aquí. Es 45.05. De... ASOS. Y esta... Bueno. Pues por aquí dentro lo pone. ASOS 45.05. Talla... Talla S. Y Made in Turkey. Ok. Llevan aquí abajo como la formita esta... Paltotes. Y... Y ahora veremos a ver qué tal me queda. A ver. Negro. No podía faltar roca negra. Creo que todas o casi todas las bolsas de alzos son 90% recicladas. Pero aún así me parece una burrada de plástico. Todo esto. En fin. Para reciclar. Si escucháis por ahí sonidos raros es el gato que está por aquí chillando. Chillando que está en cero. Otro de la marca South Beach. Talla... Talla... ¡Uf! Esto me va a recoger a mí bien recogido todo. Ah, mira. Estas tenían de diferente que la parte de abajo tenía así como un ribete en blanco. Y también largas. Ahora os enseño los cortos. Pero bueno. Malas negras largas. Greasers. Que yo no sé por qué compro un gris. Ropa de deporte. Cuando... En cuanto sudas un poco se nota un montón. Y no me gusta. Pero oye. Se verá que la pie... Muy barata es porque todo esto está mal rebajado. Igualmente lo veréis abajo en el link. Que... Que os lo iré poniendo. Pero bueno. Que lo sepáis. Otro de la marca South Beach. Me ha dado bien por esta marca. Oye. ¡Uf! Talla 10. Que es la... El 38 también. Como todo lo demás. Y pues eso. Otras mallitas. Estas son menos... Menos fuertes que las... Estas las veo un poco grandes de man. Que igualmente con el pandero que me ha salido. Y un poco transparentosa, ¿eh? La tela es un poco menos fuerte que las negras. De antes. Pero aún así se ve bien. Y no sé. Bueno, ahora cuando me las pruebe os diré a ver qué tal. Porque... No sé, ¿eh? Estas no sé yo si me han convencido. O qué. Otras grises. Estas son de la marca New Balance. Ah, mira. Estas sí. Estas son cortas. Vale. Pues entonces ya empezamos con lo corto. Porque solo me quedan dos cosas más de pantalón corto. Pensaba que me había pedido menos. Vale. Estas son New Balance. Talla M. ¿Dónde está el logo? ¿Y el logo? Ah, aquí abajo. Estoy buscando el logo. Aquí. Os digo. Estaba toda esta ropa de deporte súper rebajada. Y además le metí un código de descuento que era GOGO. Que creo que era el 20% o algo así. Entonces me costó bastante barato. Esta zona de aquí que es tipo faja. Así como para que te apriete bien las carnes. Eso me gusta mucho. Que lleven la parte de arriba así como gordita. Para la cinturilla. Y bueno. Ahora me lo probaré. Y me decís que tal. ¿Lo veis? Estos de aquí. Que son cortos también. Estos son. De la marca Heat. H-I-I-T. Talla M. Como podéis ver por ahí. Y. No había visto esta marca en mi vida. Pero oye. Lo vi. Lo vi guay. Son tipo faja. Estos también. Eh. Estos tienen pinta de apretar bastante. Estos sí. Y pues nada. Pantanones rositas. Cortos. Para cuando haga brazo. Y pueda yo tranquilamente. Sentarme en todos sitios. Y no rozarme con nada. Porque no estoy haciendo pierna. Y lo último. No menos importante. Pero sí lo mejor. Y creo que lo que más me gusta. Son. Estos pantalones de aquí. De la marca Puma. Con. Con aquí unas letritas que pone Queen. Son talla S. Supongo que porque no habría más talla. No quedarían más. Eh. Igualmente hay algunos. Que por como los vi. Preferí pedir la S. Porque tampoco. Son mallas. Las mallas. Donde sí. Entonces. Alguno que otro. Dije. Voy a apretarme un poco más. Y entonces. Nada. Estos son los últimos pantalones. De malla que quedan. Por enseñaros. Y. Ya estaría todo. Ya está aquí. El vídeo de hoy. Me he cogido mi té. Que me lo he hecho. Y no me lo estaba bebiendo. Que es del Mercadona. De estos que son figuras y no sé qué. Porque llevan té y cosas para eliminar el líquido. Que uno últimamente también retiene el líquido. Y es celíaca. Intolerante a la lactosa. Y he hablado con mi médico para que me mande también las pruebas de la alergia. O sea que vamos. Lo tengo todo últimamente. Tengo aquí un cochinero montado de bolsa. Voy a probármelo. Y pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguidme por Instagram si queréis seguir viendo un montón de cositas nuevas que se vienen. Porque el viaje a Holanda es el primero de un cambio radical que probablemente dé a final de año a mi vida. Entonces estar atentos a mi Instagram que por ahí siempre lo voy poniendo todo. ¿Qué más? Nada. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Seguidme en Instagram para todo lo que os he dicho antes. Voy a probarme las cosillas mientras queda un poco de luz. Que es tarde. Son las 9 ya. Y edito el vídeo y intento subiroslo antes de irnos a Holanda para que lo tengáis por ahí y me digáis qué tal. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal. Dadle like al vídeo. Que yo vea también que vuelve a haber un poquito de movimiento por aquí. Y bienvenidos, que no lo había dicho, a todas las nuevas y nuevas suscriptoras que estáis por aquí. Y que, bueno, no había podido subir vídeo hasta ahora, pero vosotros habéis seguido estando por aquí. Entonces, como hacen ahora los... Millenials. Corazoncitos. Y nos vemos en el próximo vídeo, que probablemente sea el vlog por Holanda. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!